Hola, hoy estamos en La Posada de Silisa y vamos a entrevistar a dos viajeros que vienen desde Colombia. Hoy estamos con Judy y Juan. Hola. El desaparecido. Lo siento por la introducción porque tiene un señor que se transporta. Ahora es mi turno de hacer eso. Bueno, Pame nos va a hacer una entrevista y tiene sus preguntas preparadas. Oh, qué miedo. No mire el pico de almo. Hola. La primera pregunta es, ¿de dónde son? Somos de Bogotá, Colombia. La segunda, ¿cuántos países recorrieron? Hemos recorrido seis países. Recorrimos primero Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, bueno, el norte argentino y ahora este hermoso país, Paraguay. ¿Qué experiencia le gustó más? Todas han sido maravillosas, pero compartir con la gente y con las familias es algo que muy difícilmente vamos a poder disfrutar otra vez. Conocer las culturas, el cariño de la gente, es algo muy, muy bonito, aparte de los paisajes y todo lo bello que tiene nuestro continente. ¿Cuántos lugares le gustó, le fascinó? Cada país tiene sus lugares hermosos. Todos tienen algo lindo. Uy, es difícil preguntar. Pero diríamos que las Islas Galápagos de Ecuador son una maravilla natural, que las ruinas de Machu Picchu son un tesoro histórico que nos dejaron los incas. Que el salario de Uyuni es como estar en la luna, es una tierra muy hermosa, que las montañas coloradas del norte argentino son como un lienzo donde un artista pinta de múltiples colores. Y que las ruinas jesoníticas que se encuentran en Paraguay lo transportan a esas épocas de evangelización con los indígenas guaraníes. Y ni hablar de todo lo que tiene Colombia, con su mar, sus colores, su gente. Entonces, cada uno tiene lo suyo, así que no dejamos a nadie por debajo del otro. Bueno, la última pregunta. ¿Le gustó la nación? Oh, nos encantó. La verdad que es una ciudad muy tranquila, muy bonita, con gente súper amable. Llevamos acá casi dos semanas, o ya pasamos las dos semanas, y estamos muy contentos. Nos vamos muy agradecidos de Encarnación. Gracias por toda la gente linda que nos ha apoyado. Gracias a la posada Basilisa que nos recibió. También a Maui, Guaui, International Hostel. La Renault, nos apoyaron. Nos hicimos toda la alineación. Ah, Neumáticos Paraná también nos ayudaron a hacer la alineación. Y bueno, a una niña linda que conocimos en Encarnación que se llama Pamela, que ha sido muy divertida y nos ha hecho pasar unos ratos muy lindos. Así es. Uno, dos, tres, catállate. Tres, dos, uno. Ahí está. ¿Te puedo poner la música, Juan? Sí, bueno. Ah, muy bueno. ¿Te puedo poner la mala? No vamos de tren, no vamos de la luz. No voy a entrar. No voy a entrar. No necesito a nadie con nadie. A ver de don, no voy a entrar. Nos despedimos. Chao. Ya, se acabó todo. Chao, se espera. Nos vamos de Paraguay. No. Ya nos vamos. Bye. Gracias por todo, amigos. Bueno, suscríbase al canal y denle like si les gustó. ¿Cómo se llama el canal? Twingonsudaka. Muy bien. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.